Me dice el corazón De una extraña dimensión ¿Por qué sucede? Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jaulía Entre morir o matar Prefiero amor Amar Prefiero amar Prefiero amar Prefiero amor También pudiera ser Que me esté volviendo loco Porque me pegó el ciroco De la levedad del ser ¿Y qué le voy a hacer? Si me falla alguna pieza Por creer que la belleza No se rica ante el poder Y así sucede Que entre la fe y la felonía La herencia y la herejía La jaula y la jaulía Entre morir o matar Prefiero amor Prefiero amor Prefiero amor Prefiero amar Prefiero amar Amar Impuestos a elegir Entre el oro y el oro y el parnazo Entre el oro y el parnazo Yo me pido ser payaso Mado, cromo, tofa, kir O acaso Con orgías Con orgías y las burbujas O la bola de las brujas donde sueña el porvenir, y así sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jaudía, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar.